En invierno partió el marino, quién sabe dónde, quién sabe dónde A navegar en el mar bravío, corazón partido, quién sabe dónde Al partir dijo a sus amigos, que no le lloren, que no le lloren Porque el mar está hecho de lágrimas, llantos alobre, llantos alobre Volveré alguna madrugada a echar amarras, a echar amarras Cuando el vino se ponga triste, o el fuego encienda alguna guitarra Bien sabes que el cielo y el mar, se juntan siempre en el horizonte Nos veremos en algún puerto, quién sabe dónde, quién sabe dónde Nos veremos en algún puerto, quién sabe dónde, quién sabe dónde Bien 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 Bien